En Radio TV Turística, revivimos las entrevistas más destacadas de la Feria Internacional de Turismo 2022. Radio TV Turística, voz e imagen del turismo. Continúan las visitas en nuestro espacio aquí en la vigésimo sexta edición de la Feria Internacional de Turismo y estamos con una visita muy particular, un brasilero que vive en Chile, viene a Argentina, nos va a contar, Enrique Campolina, que tiene que ver y mucho con el desarrollo de la cadena ACOR en Hispanoamérica. Enrique, nos vas a explicar mejor, muchísimas gracias por acercarte a nuestro espacio. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, un brasilero que está basado en Santiago que viene a Buenos Aires, lo que pasa es que ACOR hace cuatro años empezó una nueva oficina en Santiago para manejar lo que llamamos de países hispánicos, que son los países de América del Sur fuera de Brasil. Todavía ahí creamos una estructura, creamos una área y yo soy responsable por manejar desde Santiago las áreas de ventas, customer experience, loyalty, revenue management. Entonces por eso estoy ahí y estoy en Argentina con frecuencia porque Argentina está entre nuestros cuatro principales mexicanos de América del Sur. Bueno, te ocupás de desarrollos en Argentina, contale un poquito a la audiencia qué puntos tienen acá, digamos, qué hoteles tienen aquí para conocer mejor, aquí que están desarrollando también. Hay distintos lugares, emblemáticos lugares que tienen, pero contanos un poquito a la audiencia qué tiene ACOR con motelería aquí en Argentina y qué están pensando en el futuro. Sí, perfecto. Bueno, solo para aclarar un punto que yo no estoy específico en la área de desarrollo, yo estoy específico en la área de comercialización de los hoteles. Después que están hechos. En desarrollo localmente en la América del Sur, el responsable es una persona llamada Luis Mirabelli que es súper conocida ahí en todo el mercado. Bueno, en Argentina hoy tenemos como 11 hoteles. Este año aún vamos a abrir Mercurio Rosario, que es un hotel ahí de 150 habitaciones que está en Rosario. Entonces marca más una vez que aún creemos en Argentina, aún creemos en América del Sur. Fuera ese hotel que es una apertura, bueno, tenemos hoteles en Buenos Aires, en Iguaçu, Cardales, Mendoza y Rosario. Entonces Argentina para nosotros está entre uno de los cuatro principales mercados de América del Sur, junto con Perú, Chile y Colombia. Entonces ahí creemos que Argentina se mantiene como un mercado importante. Un punto súper relevante de hablar ahora es que ya estamos en relación a los negocios por arriba de 2019. Es decir que nuestros negocios ya están arriba de antes de la pandemia. Fueron dos años súper difíciles para nosotros, pero creemos en el turismo. Justamente por eso estamos acá, estamos acá para marcar que el turismo está de vuelta, que el turismo está fuerte. Y todavía marcar aún nuestras relaciones con todos los players y los parceros ahí de lado. Enrique, ¿y cómo hacen ustedes? ¿Qué puntos tienen en cuenta para seleccionar qué ciudad o qué características tiene que tener el hotel? Bueno, ahí tenemos dos formas de operar hoteles. Una es de una forma que llamamos de franquicia y otra es de la forma que llamamos de management. Entonces normalmente lo que pasa es que cuando vamos a identificar una ciudad potencial, lo que miramos es la economía de la ciudad, lo que miramos es cuál es el flujo de turistas, de personas, de viajeros que esta ciudad va a tener, asociado con la fuerza económica de esta ciudad. Y ahí vamos a entender cuál es la marca, cuál es el segmento y cuál es el parcero ideal para este mercado. Entonces nosotros manejamos marcas desde las marcas económicas hasta las marcas de lujo. E intentamos adecuar estas marcas, estos segmentos a cada realidad de cada mercado. Empezamos desde los hoteles económicos, IBIES, hasta los hoteles de lujo, Sofitel. Entonces, contestando en específico y puntual tu pregunta, para entender cuál mercado y cuál ciudad hace sentido tener un hotel, identificamos un poco de la situación económica, del flujo de viajeros, y ahí escorremos y intentamos entender cuál es la marca adecuada. Junto con eso, es súper importante cuál es el inversionista, cuál es el grupo, cuál es el parcero adecuado para cada ciudad y cada región. Ahora, ustedes tienen distintas marcas, bajo el paraguas de Acor, distintas marcas, para ver si son cuatro estrellas, cinco estrellas, tres estrellas, hay determinadas características, inclusive para el tema de la captación de inversores, porque cuando vos hablás de franquicias, no puede ser cualquiera un franquiciante. Sí, exactamente. Bueno, ahí, lo que consideramos como estrella son nuestros segmentos. Entonces, de nuevo, desde los económicos hasta los segmentos de lujo. A partir del momento que identificamos cuál es el segmento, cuál es la marca adecuada a cada mercado, ahí sí vamos a entender cuál es el inversionista adecuado también para ese segmento. Y va a depender mucho del mercado, del potencial de precio, del potencial de ocupación que van a tener, y todavía también del potencial de inversión de cada persona. Entonces, obvio que desde los hoteles económicos tienen un costo de construcción, de inversión un poco más abajo, y los hoteles de lujo van a tener costos de inversiones más arriba. Lo que va a embasar, cuál es la marca adecuada, el custo adecuado, en específico es el potencial de negocios que va a tener cada mercado. Está muy bueno. Y, a ver, Argentina, si bien la economía está un poco deteriorada, entre comillas, tiene una cantidad de potenciales inversores, interesante, porque hay muchos dólares fuera del circuito, y ustedes captan, les interesa, como alguien que nos está escuchando y dice, oh, mirá, me interesa, hay un tema de cuotas o de determinada inversión, o tienen que franquiciar un hotel directamente, porque a veces hay inversores que no les da para un hotel. Esto es una pregunta desde la ignorancia de quien te está entrevistando, ¿no? Pero, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo hacen la selección de inversores? Bueno, ahí va a depender de nuevo del potencial de inversor en el mercado. Puede ser que exista un inversor único, que es más difícil, más complejo, o puede ser que existan grupos de inversiones, grupos de personas que quieren invertir en alguna propiedad, en algún edificio, en alguna situación. Lo que hace a cor, en este momento, es entender cuál es el interés del inversionista y justamente intentar asociar el interés de ese inversionista con nuestro interés como empresa. Ahí van a estar de acuerdo los mercados, las propiedades, los edificios, los hoteles y todo eso. Entonces, quien puede invertir en a cor o quien puede ser un inversionista de a cor es cualquier persona que tenga un negocio hoteleiro que quiera hacer o una conversión o que necesite de una marca o una persona que tenga un edificio y que quiere desarrollar y tener un desarrollo hoteleiro también puede tener una relación con a cor. El punto más específico acá es que no existe una regla. Existen sí situaciones donde vamos a asociar los intereses de a cor con los intereses de los inversionistas y intentar encontrar ese método de negocios. Regra no tiene. Todos pueden ser inversionistas, todos pueden tener una inversión o ser parte de a cor desde que haga sentido para las dos partes. Brillante, la verdad que es interesantísimo, es más por el tema de los inversores. Enrique, y bueno, ¿qué otra cosa podemos agregar para la audiencia que puede estar interesada en participar? Pero básicamente a cor está en todo el mundo, no es una cuestión de América casi, ¿no? Está en todo el mundo. Pero ¿qué cosas sugerirías vos o le dirías a aquellos que nos están escuchando respecto de acercarse a la cadena CORE? Bueno, ahí algunos puntos importantes es que aún como a CORE creemos en la región. Son más de 5.000 hoteles en todo el mundo. Desde Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá, América, Sudamérica y todas las regiones del país. El punto más importante es que independiente de estarmos en todo el mundo, creemos en la región, vamos mantener nuestro desarrollo en la región. Entonces, incluso es un tema que todos nos preguntan mucho de pasa presidente, sale presidente, entra crisis económicas, entra situaciones de cambio, todo esto va a pasar siempre. Pero vamos a hacer hoteles con crisis, sin crisis, con mercado, sin mercado, con temas de dólar o no. Entonces, el tema es creemos en la región, mantenemos nuestro enfoque y desarrollo en la región. El punto ahí es encontrar buenos negocios, buenas posibilidades, tanto a las empresas y los inversionistas, cuanto para nosotros como a CORE. Pero el tema más importante es marcar que aún creemos y mantenemos nuestro interés en desarrollo en la región Sudamérica. Y Argentina hace parte de eso. De nuevo, nuestros mercados principales son cuatro, en América Hispánica, Argentina, Chile, Colombia, Perú. Después, tenemos operaciones todavía en Uruguay, Paraguay, Ecuador y Bolivia. Pero mantenemos nuestro interés en desarrollo. Somos los líderes de la región, con más de 400 hoteles, incluyendo Brasil. Y mantenemos nuestro objetivo y nuestra necesidad de estar en la región súper fuerte, con marcas fuertes, con segmentos fuertes que van a hacer la diferencia. En específico acá, en Fitch, marcamos que el turismo se ha vuelto, marcamos que ya tenemos negocios arriba de 2019. Creemos en la región, creemos en los negocios, creemos en Argentina. Y estar acá es un marco para nosotros en ese punto. Gracias. Gracias por confiar en la Argentina. Y el mejor de los éxitos, la verdad que, bueno, tienen una trayectoria, un respaldo, confiabilidad para los inversores. Muchísimas gracias, Enrique Campolina, por acercarte a nuestro espacio. Gracias, Fernando, por la invitación. Buena fiesta a todos los que están ahí con nosotros. Ha sido Enrique Campolina, de la Cadena Acor, acercándose a nuestro espacio para compartir información de todo lo bueno que pretende dar la Cadena Acor. Acorca a todos los lugares. Las gracias a todos los puntos LOC. Cierre Federales y lists de accesibles para el Señor www.edric.沒錯 también lo que retrib성을魅. Saludos aihugranticista. Saludos a todos los dialectos. Escrijerimos en la怎麼了.